Mi nombre es Solán Charredondo, soy chilena, soy la gerente país de Fundes, que es una empresa de consultoría y yo ocupo esa plaza en Santiago. Yo diría que son fundamentalmente dos, obviamente el prestigio de Incae, la posibilidad de estar en un centro de negocios y de aprendizaje tan importante como este en Latinoamérica y de poder compartir con compañeros de distintos países y en específico por la temática del curso que nos permite conocer elementos que son importantes para manejar una empresa consultora. De nuevo tiene para mí dos componentes, uno con poder estar físicamente en un campus como este, tan lindo, tan verde, tan en contacto con la naturaleza y que genera un entorno muy especial para poder aprender. Y bueno, dentro del aula la experiencia del profesor, los contenidos, la forma de poder llevar la clase me han parecido tremendamente valiosos y al mismo tiempo poder ir haciendo la reflexión de cómo se aplican, cómo apoyan el trabajo que tengo que hacer en el día a día. Me parece que desde la primera sesión he podido identificar prácticas, conceptos, contenidos que son aplicables, que nos van a ayudar a poder mejorar ciertas maneras de operar, a poder modificar ciertas cosas que hacemos de una manera y vemos que la podemos hacer de otro. Y al mismo tiempo también compartir con el resto de colaboradores de nuestra oficina en Chile lo que hemos aprendido de manera de no cierto que no solamente ese aprendizaje quede conmigo sino que también yo lo pueda traspasar, lo pueda compartir. Y finalmente lo que esperamos es que los servicios que presta FUNDO los podamos hacer de mejor manera. Nosotros trabajamos con pequeñas y medianas empresas de toda Latinoamérica por lo tanto en la medida que hacemos las cosas mejor también permitimos que esos empresarios también reciban un mejor servicio y mejoren sus empresas también. Por lo tanto el impacto no solamente tiene que ver con lo que puedo aprender yo sino que cómo yo lo puedo traspasar a mis colegas en Chile y cómo esos colegas en Chile lo van a traspasar a su vez a las pequeñas empresas con las que trabajamos todos los días. Sí, yo diría que es un programa que está claramente orientado a personas que tenemos que ver con empresas que prestan servicios de consultoría, probablemente más consultoría en management que otro tipo de consultoría. Y dentro de una empresa de consultoría a mí me parece que tiene un enfoque un poco más gerencial, es decir, alguien que está a cargo como CEO de una empresa consultora o tomando alguna plaza clave en los temas de ejecución o de venta porque la mirada es un poquito más estratégica, es mirar una empresa consultora de una visión un poco más alta. Entonces yo creo que ese es el perfil. Y bueno, alguien que está en una consultora, que siente que tiene desafíos todavía por cumplir, que siente que quiere aprender cosas nuevas, tal vez aquel que está pensando crear su empresa consultora, que quiere independizarse, que quiere partir una startup en estos temas. Yo creo que en realidad a todas esas personas les sirve el curso.